Hola, buenas tardes. ¿Me podéis confirmar que se me escucha bien? Vale, perfecto. Vamos a esperar un minuto para que termine de entrar el resto de asistentes y comenzaremos. Sí, ahora mismo compartiré la pantalla. Vale, os acabo de compartir la pantalla. ¿Me lo podéis confirmar, por favor, que la veis bien? Vale, perfecto. Pues entonces vamos a comenzar. Lo primero de todo, me llamo Adrián Morella y, mucho con vosotros, me conoceréis, estoy en la mesa de operaciones de Broker. ¿Vale? Y al día de hoy, pues, voy a mostraros yo el funcionamiento de la plataforma. ¿Vale? Nos vamos a intentar, sobre todo, lo que soy la lista de segmentos. ¿Vale? Vamos a hablar de todo el partido que tiene la plataforma a nivel de research. ¿Vale? Y, bueno, ya iréis viendo. Todas las preguntas que os vayan surgiendo, por favor, ir haciéndolas a través del chat que podéis encontrar en el panel de control. ¿Vale? Pues, lo primero que me gustaría mostraros es lo siguiente. Nosotros, cuando estamos trabajando con la plataforma, ¿vale? Esta plataforma creemos que es muy buena por qué motivo. Aparte de la ejecución de órdenes, ¿vale? Nos permite personalizarlo de la manera que te haces. ¿Vale? Ahora mismo, tenemos un espacio de trabajo predeterminado, que es este. ¿Vale? Que nosotros hemos diseñado, pues, transmanalizando la demanda de nuestros clientes. Este, en completo, tiene dos pestañas. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Vale? Pero, como os comentaba, lo podemos personalizar como que no. ¿Vale? Me explico. Yo, por ejemplo, la plataforma es muy básica. Aquí tenemos el botón de diseño bloqueado. ¿Vale? Si desbloqueamos el diseño, yo puedo modificar todo lo que quiero. ¿Vale? Por ejemplo, esta ventana no la quiero, pues, cogería y la eliminaría. Esta otra tampoco la quiero, cogería y la eliminaría. ¿Vale? Así también con el resto de textales. ¿A dónde quiero llegar? Pues, a lo siguiente. Si yo quiero crear una nueva personalidad y un nuevo espacio de trabajo, pues, yo puedo poner tal número como quiera. Y aquí ya empiezo a sacar las ventanas que quiero poner en esta ventana. ¿Vale? Por ejemplo, la lista de seguimiento. Es en lo que nos centraremos hoy. ¿Se me escuchaba mejor? ¿Se me escuchaba mejor? Disculpad, estaba leyendo que me estaban solicitando que se oía un poco mal. Entonces, comprimádmelo y sabemos si es por mí o por... ¿Vale? ¿Un momento? ¿Se me escucha a lo mejor? ¿Se me escuchaba mejor? Bueno, vamos a tocar un momento el panel de control. ¿Me podéis decir ahora si se me escucha bien? Vale, perfecto. Me decís que mejor. Vale, si se vuelve a producir el problema, me existís. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues, si me permitís, voy a continuar. ¿Vale? Como os estaba diciendo, nosotros podemos sacar las ventanas que quedamos dentro de esta gesta. ¿Vale? Lo que es la lista de seguimiento. ¿Vale? Pues, acá también, pues, algo más básico que es, por ejemplo, el tránsito. ¿Vale? Estamos aquí y el tamaño, pues, lo que queramos. ¿Vale? Es que, digamos, la base de la plataforma. ¿Vale? Para poder personalizarlo. Cuando hayamos hecho los cambios oportunos, ¿vale? Es importante que nosotros bloqueemos el diseño. ¿De acuerdo? Cuando hay bloqueados, podemos guardar los ajustes. Podemos guardar los ajustes y ya se nos quedaría guardado. La empresa ya no podría comentar nada. Si lo tenemos que volver a comentar, pues, ya volveríamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer también es enseñaros a cómo cargar una lista, que es en un espacio de trabajo. ¿Vale? Nosotros siempre analizamos, ¿vale? Los espacios de trabajo y vamos sin nombrar. ¿Vale? Pues, en tantas botones, en las órdenes, disposición de las ventanas. ¿Vale? Entonces, vamos compartiendo los espacios de trabajo a través de nuestro trabajo. ¿Vale? ¿Cómo nosotros cargamos los espacios de trabajo? Pues, previamente, teniendo ya el archivo, aquí en este caso, yo no he puesto el archivo en el escritorio del ordenador, ¿vale? Es el archivo que os comentaba, que compartimos con vosotros. Yo aquí lo que voy a hacer es cargar una plataforma. ¿Vale? Podéis que poner recuperar ajustes de diseño. Un pulso sobre esta opción. Y en personalizar. Me voy al archivo en concreto. ¿Vale? Es este. Lo puedo respectar. Y lo paro. ¿Vale? Aquí le damos a mí sin informar de problemas. Ya va a estar actualizando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veis, ¿vale? Volvemos al espacio de trabajo en el que había comenzado. Y ya nos vamos a centrar en lo que son las pistas de seguimiento. ¿De acuerdo? Aquí ya vamos a nuestro seguimiento. Pues, a esta ventana de. ¿Vale? Esto lo voy a hacer cerrando de pequeño. Es como una ventana de la bollín. ¿Vale? A veces más grande para que podáis... Para que podáis visualizar o no. ¿Vale? Aquí hay una serie de valores. ¿Vale? O sea, que la agencia de seguimiento con esta serie de valores. Y nos está mostrando unas columnas. Estas columnas. Por ejemplo, el número de la empresa. El instrumento financiero. ¿Vale? Que sería el FIT. El último valor. Y el cambio porcentual. ¿Vale? Del día. Entonces, estas columnas las puedo visualizar. Como lo decía. ¿Vale? ¿Cómo las visualizamos? Pues, si yo sobre el encabezado de la columna. Le doy al botón derecho. ¿Vale? Vemos. Que pone. Gestionar columnas. Yo, pues, para gestionar columnas. ¿Veis? Se me va a restar esta ventana. Y yo aquí puedo visualizar la información que quiero. ¿Vale? ¿Veis? Justo esto. Lo que tengo en la parte izquierda. Nombre de la empresa. El instrumento financiero. El último. La variación coincide con lo que me está mostrando. ¿Vale? Yo aquí ahora puedo modificar. Y decir. Oye, pues, quiero que me muestres la industria. La que me permite para la empresa. Pues, seleccionar la industria. También el mercado. El sector. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Y así como datos también muy importantes. Tenemos. A nivel de fundamentales. ¿Vale? Como veis hay mucha información que mostrar. Vamos a elegir unos cuantos. ¿Vale? Luego ya podéis probar una demo. O la gente que ya tiene la plataforma. Pues, podéis ir probando. Y, por ejemplo, si os interesa. Pues, muestren. A ver. Dependiendo un poquito de vuestra. De vuestra operativa. ¿No? De vuestra análisis. Por ejemplo, ya. A introducir el perno. ¿Vale? La rectificación bursa. ¿Vale? Una vez seleccionados. ¿Vale? Le tenemos que dar a aplicar. Si hay alguno que estáis confundido y lo queréis quitar. Pues, simplemente sería la inversa. Seleccionamos la columna izquierda y lo eliminaría. Una vez que le hayamos que aplicar. Le damos a ejecutar. ¿Y veis? Ya me muestra la información que le he solicitado que me muestre nuevamente. Pues, el per, la galería de edición, el sector que pertenece a la empresa, la industria. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Pues, cuando se trabaja con un volumen importante de empresas o se hace un research, ¿vale? Nos podemos beneficiar de este tipo de vista de seguimiento. Pues, al final, estos dos tenemos que entrar en las utilidades, ¿vale? Lo que pasa es que yo puedo pagar todas las empresas que hayan de utilities y aquí las tengo puntadas. Dentro de las utilidades, pues, me quiero fijar en los ratios que tienen, ¿vale? Pues, los podemos, como veis, los podemos, dándole a la columna lágrima, los podemos ordenar, ¿vale? En función de esto, aquí me está marcando, de todos estos valores que tengo aquí en esta instancia de seguimiento, me está marcando que el que tiene mayor per es celdex, ¿vale? Esto viene muy bien a la hora de ejecutar valores, ¿vale? Como nosotros creamos una lista de seguimiento nuevo, ¿no? Aquí, en la opción del más este, por lo que tenemos aquí, podemos pulsar y crear una nueva. ¿Veis? Por defecto, siempre aparecen las columnas de instrumento financiero último y variación, ¿vale? Lo podemos configurar, está dando la barra de la llave inglesa. Para que nos muestren siempre unas, ¿vale? Yo creo que siempre, pues, a ver, abro un último. ¿Veis? Aquí, el diseño predeterminado. Aquí, el diseño predeterminado, le puedo decir que siempre, cuando me abro una nueva ventana, pues, que me muestre siempre la industria, el nombre de la empresa y el sector. La voy a aplicar nuevamente. Cuando yo quiera una nueva lista de seguimiento, no le voy a aplicar. Me tendría que... Ya voy a formar la información. Ahora, ¿veis? Voy a quitarme aquí. Ahora, siempre que he determinado, que siempre hay una lista de seguimiento, me saque las columnas que quiera, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo cargar valores. Nosotros también vamos a hacer, si vamos a aplicar los espacios de trabajo, os facilitamos diferentes listas de seguimiento. ¿Vale? Estas listas de seguimiento pueden ser de... Pues, de nivel 65, de la CIE, de los 500. Tenemos un montón en nuestra. ¿Vale? Entonces, a la hora de subirlas, ¿vale? Tenemos... O bien, buscar cada valor manualmente, ¿vale? Pues, podemos buscar el Banco Santander. Escribiríamos ahí el Banco Santander. Aquí nos sale, para seleccionar lo que es el mercado, a ver, es muy importante porque hay valores, como sabéis, que importan en diferentes mercados. ¿Vale? Entonces, con el Santander elegiremos, no sé si el mercado español es BM. Y una vez que dejamos el mercado, ya nos ha elegido el tipo de producto. ¿Vale? Bueno, es muy importante. Así que vamos a crear una acción, contado, directo, ahora os explicaré esta diferencia y diferencia de... ¿Vale? Cuando vamos a dar la acción. ¿Vale? ¿Veis? La otra manera es, pues, si os facilitamos la lista de seguimiento, cargarla. Bueno, aquí yo tengo una lista de seguimiento y lo que voy a hacer es, este archivo, los compartimos, lo que voy a hacer es cargar esta información que tengo aquí en este archivo en la plataforma. ¿Vale? ¿Cómo procedo? Pues de la siguiente manera. Sobre una fila, vacía, pulso sobre el botón derecho y le damos a importar, exportar. En este caso importaríamos los contratos. Selecciono los archivos. En este caso vamos a seleccionar, ¿dónde está? Lo tenemos. De ahí vamos a ver, aceptar. ¿Veis? Automáticamente se me carga hasta listo con estos valores. De la misma manera que podemos importar, si vosotros habéis personalizado la lista, también la podemos exportar. ¿Veis? Sería lo mismo. Yo, sobre la lista de seguimiento, en concreto, pulsaría el botón derecho, exportar y exportar a contactos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba y le decimos don duvitarla en el ordenador y vamos a ponerle última. ¿Vale? Me indica que se ha exportado. Como veis, es el archivo que hemos postado. ¿Vale? Esto viene muy bien a la hora de constantada hacer los errores. ¿Vale? Es importante que podéis tener valores a finales de seguimiento, pero, pues, por ejemplo, los que trabajamos comprobar 3.000 valores. Nunca los tenemos todos subidos porque hay mucha información que tiene que haber sobre todo si empecéis a poner columnas. ¿Vale? Y si datos fundamentales y demás. ¿Vale? Todo es normal. Hay otra forma. ¿Vale? Ahora los que los conocéis, me vais a permitir que os muestre una forma que tenemos que trabajarlas. Nuestra página web, ¿vale? Para los que ya nos conocéis, sois clientes, lo tenéis disponible. Si nosotros vamos aquí a zona clientes, introducimos y nos gusta ir a la contraseña, ¿vale? Vamos dentro de la zona premium. Podremos acceder a la red web prueba. Aquí es donde compartimos todos los espacios de trabajo y toda la lista de seguimiento que os he comentado. ¿Vale? Pues, en la próxima la lista de seguimiento ya se va a se acceder o al contado, ¿vale? Está metado ordenador de esta manera. ¿Vale? Pues, por ejemplo, nos podemos ir al contado y aquí ya tenemos puertos valores de Alemania. Estados unidos, en NACA, ¿vale? España, España, mercado continuo, Italia, ¿de acuerdo? Podríamos descargar el archivo, botón derecho sobre el archivo y descargamos. ¿Vale? Y, el que digo para es este archivo que compartimos con vosotros, el AssetList. Muchos ya habéis trabajado con él, ¿vale? Pero voy a hacer un recordatorio. ¿Vale? Entonces, yo voy a descargar este archivo es un Excel, ¿vale? Y lo voy a ocupar. aquí lo tengo. Como veis, se me ha abierto el formato este y lo que vamos a hacer es, este documento es el compartimos con vosotros, ¿vale? y aquí lo que hemos hecho es categorizar todas las empresas. ¿Vale? Como veis, están clasificadas el sector, la industria, la categoría, el nombre de la empresa, el símbolo, la clasificación que le damos nosotros en nuestro análisis, ¿vale? Los diferentes estados durante los diferentes meses y el índice hay que pertenecer. ¿Vale? Nosotros imaginaros que os pedís centrar, pues, el sector financiero. ¿No? Pues la manera de trabajar, ¿vale? Pues será más fácil, ¿no? O más rápida es, pues yo cogería aquí y diría, pues ahora mi interés suelo realizar empresas del sector financiero porque conseguiré que este aporte lo esté de ahí. ¿Vale? Eso, distintamente. Pues seleccionaría aquí los valores del sector financiero y estos son todos los que estábamos viendo. ¿Ahora qué pasa? Te digo que yo quiero analizarlo prácticamente la plataforma. Pues aquí tenéis una columna que es la sala lista, ¿vale? Que aparecen los stickers, un código que tiene la plataforma. ¿Vale? Si a mí me interesa coger las... Vamos a ordenar esto y vamos a poner un ejemplo. Vamos a subir dentro del sector financiero la de los bancos. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí los bancos grandes de la 13 hasta la... 204. Vale, perfecto. Entonces, aquí yo voy a hacer las selecciones de la 13 hasta la 204. ¿Vale? Lo cojo, ¿vale? Control... Digo. ¿Ya? ¿Vale? Y me voy a... Por ejemplo, este archivo que he descargado antes. ¿Vale? ¿Vale? Es que hemos exportado la... Esta lista de seguimiento. Pues, me puedo ir a este archivo, lo hago a través del blog de notas y veis, si me salió aquí una información. ¿Vale? Pues, yo aquí voy a pegar lo que acabo de copiar de la tabla extra. ¿Vale? Como veis, esta información ¿Vale? Coincide con esta. Lo voy a hacer cerrar el archivo guardándolo y ahora me voy de nuevo a la plataforma y abrir una lista de seguimiento nueva y aquí voy a subir el archivo de los bancos del sector financiero. Entonces, como lo hemos hecho antes, importaremos los contratos. Cuando termine con con esta importación empezaré a resolver dudas sin preguntas que me quise hacer. ¿Vale? Entonces, aquí busco el archivo que he modificado, en este caso era último y le doy a abrir y lo subo. ¿Veis? Se me están cargando todas las empresas que yo he seleccionado. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Veis? La primera GovBansApp, BancoFamérica, ¿vale? Y así sucesivamente. Esto a la hora de analizar, ¿vale? Pues, ¿qué haríamos? Nos la podemos cargar aquí y al quiso decirte que me muestre los datos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, vamos inscribiendo antes. ¿Vale? Y aquí ya lo tengo. ¿Vale? Ordena. Y yo, pues, y ha hecho el filtrado del sector financiero. Dentro del sector financiero me he filtrado en el subsector de los bancos. Y dentro del subsector de los bancos, pues, yo voy a filtrar por P. ¿Vale? ¿Quiero desechar todos los que estén por encima de 10? Pues, ¿qué le tendré a partir de aquí? Estos, pues, o los elimino o los dejo pero no los tomo en consideración. Pues ya me centraré en analizar técnicamente o fundamentalmente el resto de valores. ¿Vale? De la misma, del mismo modo que hemos utilizado el PER para hacer un filtrado, ¿Vale? Podemos utilizar cualquier otro criterio. ¿Vale? Eso ya es dependiendo de vuestro criterio de inversión, De vuestro análisis. ¿Vale? Pero, como veis, me podría recuperar toda la tarde mostrándoos uno a uno todos los datos que podemos aplicar. ¿Vale? Esto también viene muy bien porque de la misma modo que nosotros podemos exportar lo que es la lista de seguimiento, podemos exportar también la información que nos facilita. ¿Vale? Ver el precio y todo. ¿Vale? La columna de la industria. Ahora vais a ver, voy a poner unas cuantas noticias y lo descargaremos en modo Excel. Yo tengo aquí conmigo la lista y voy a exportar esta información. ¿Vale? Pues para hacer los posanciones de referencia, señales, ¿Vale? O simple seguimiento. ¿Vale? Para reportarlo en nuestro canal de training. Pues aquí le daríamos al botón derecho y lo que nos dice exportar. ¿Vale? Pero en vez de darle a exportar instrumentos financieros, le damos a dar a exportar el contenido de la página. Lo ubicamos. Por ejemplo, en este caso voy a poner en el espacio del escritorio. ¿Vale? Y voy a poner información bancos. Se me está exportando ¿Vale? Y me dice que ya se ha complicado. Lo aquí. ¿Veis? Ya tengo aquí el archivo extente. ¿Vale? Cuando se me descarga el archivo de ahí siempre se descarga de esta forma. Para resolver este problema, bueno, no es un problema, es un código, ¿no? Lo que podemos hacer son dos cosas. O bien lo abrimos a través del drive, ¿vale? De la aplicación de Google. O bien en el Excel nosotros seleccionamos la primera columna y lo que le decimos es, viendo los datos, le decimos que el texto lo convierta en columnas. ¿Vale? Le daríamos aquí al siguiente y ¿veis? la información me la ha descargado para yo poder trabajar. ¿Vale? Tendréis que ajustar el formato. Le doy aquí ya, pues, me va a hacer mi propio plan de mi propio radar, pues, poniéndome aquí las anotaciones. O aquí, o en la lista de las series que compartimos con vosotros. ¿Vale? Permitidme un segundo porque voy a leer las preguntas que me estáis haciendo y las voy a ir resolviendo. ¿Vale? Os invito a que participéis y me den. Pues tenéis todas las dudas que tengáis. En mi nombre de preguntas puedo repetir cómo le decimos a la máquina que importe los valores. ¿Vale? Te refieres a la lista de seguimiento que tenemos, por ejemplo, esta. En el momento, pues, importarla, ¿no? Pues, le daríamos sobre la lista de seguimiento, en cualquier posición, en el igual, botón derecho y le damos a importar, exportar y exportar o importar. En este caso, me preguntaste por importar, estaba consultándolo, no sabía, ya me estaba guiando. Pues, le daríamos importar ¿vale? Y vamos a cargar otra lista de segmentos, ¿vale? Es una importación, si es a lo que te refieres, ¿no? Vamos a seleccionar otra. Por ejemplo, los soluteos. ¿Veis? Me está grabando la combinación de la otra. Esto es un tema que se está solucionando informáticamente, ¿vale? Porque hay algún valor que por el... Ahora os explicaré lo que es la tecnología Smart que no me caga directamente la lista de segmentos. ¿Vale? Por eso, os estamos tardando en compartir lo que es la... la lista de los sectores europeos que vale la que os mostramos, que es esta. ¿Vale? A ver, otras preguntas. Ángel me pregunta es que ¿cuál es el mínimo para abrir cuenta? A ver, no hay mínimo. Lo que pasa es que si para... Esta plataforma permite operar con todos los productos distribuidos en el mercado. Ya sean acciones, E3, futuros, opciones, ¿vale? Es decir, acciones, T3 y derivados. ¿Vale? Sí que recomendamos que para poder operar en cualquier producto, ¿vale? Se invierte una cifra mínima de 2.000, ¿vale? Porque te permite operar con cualquier derivado. Si es una cuenta en un importe menor de 2.000, se lo va a permitir operar al contacto, ¿vale? En acciones. Más preguntas. ¿Cuando importamos tiene que ser en formato Excel o en formato Word, por ejemplo? A ver, siempre es recomendable formato Excel, ¿vale? ¿Por qué? Porque te lo diferencié en columnas y luego ya tú puedes ser filtrado. ¿Vale? Así que luego, posteriormente, ¿qué puedes hacer? Pues si es portado en este Excel, ¿vale? Tú luego lo puedes copiar y pasar al Word, ¿vale? O sea, es un copio y te va. ¿Vale, Emilio? Vale. Me pregunta, ¿cómo llegas a poder ver la columna que nombras como lista de la hoja Excel que luego usas para importar en la plataforma? A ver, ¿cómo llegas a poder ir en la columna? Te refieres a esta, en el Access List, ¿vale? Los valores que tenemos que hemos filtrado, ¿no? Pues, me voy hacia la derecha y aquí en la columna P, aquí me muestran todos los valores, todos los hitters, ¿vale? Todo el código de alista y seguimiento. ¿Vale? ¿Te aclara el adulto? Vale, perfecto. Luego me pregunta Ángel que si en las tarifas los canales están incluidos. Sí, están incluidos. ¿Vale? Están incluidos todos, perdón, a excepción de las opciones, ¿vale? que, a ver, vamos a verlo y os lo digo ahora mismo. Vamos a hacer algo, a ver. Por supuesto, en la parte de chique si os interesa, prononaremos, ¿vale? Totalmente, a 25 compromisos, a 25, ¿vale? Vamos a intentar lo que nos está pidiendo. La costumbre lo que nos está haciendo Ángel, entonces, aquí en las condiciones, ¿no? Lo que nos dice entre los cifres y los indicios incluye los cánones, ¿vale? Bueno, en esta personalidad porque son cifres, pero las opciones están incluidas, ¿vale? Los futuros también. Y aquí es donde el cánone puede, el cánone no es incluido, pero viene a suponer para entendernos, pues por ejemplo, en las opciones sobre índices y acciones, ¿vale? Nos iríamos a 2,30, 2,20, 2,30, ¿vale? Con cánones incluidos, ¿vale? Que va en función del subyacente, ¿vale? Entonces tendría que ser realizado muy extensa. Pero no obstante, cualquier, si os queréis con algún valor en concreto, valor de algún producto, pues lo podéis preguntar, ¿vale? Los grupos contestar a ellos y de manera precisa coordinar las condiciones de cada producto, ¿vale? Más cuestiones. Sí, se está grabando el webinar, se os enviará una vez finalizado, ¿vale? para que lo podáis ver cuando lo necesitéis, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si luego al ver o rendir frío y tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con nosotros a través de por teléfono, por Telegram o por correo neto, ¿de acuerdo? A info arroba 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 A ver, más preguntas. Me pregunta si en el asesoramiento operáis con todos estos productos. Operamos con las carteras o las operamos en función entre los que tenemos el perfil del inversor, ¿vale? Por normativa y por y por nuestra familia no estamos eh tenemos que el cliente ¿vale? para saber si en el riesgo entonces tras este perfil nosotros determinamos qué productos son idóneos ¿vale? para dicho dicho bien ¿vale? En función de este perfil nosotros operamos con un producto ¿vale? Lo conocemos como acciones ¿vale? Estaría dentro de dos perfiles y luego están los de privada ¿vale? Que estaríamos a un perfil más menos conservador ¿no? Por eso de alguna manera y ya estaríamos hablando de un perfil exacto pero sí normalmente la gente suele ser idata ¿vale? Y operamos con acciones con opciones y operativas swim que son etc. ¿vale? A ver si respondes a tu cuestión Si no cualquier compañero mío estaría encantado de aclararlo El futuro me pregunta Carlos ¿puedes poner el ticket del futuro de Minidash? Es para una hora ¿sí? Podríamos aquí control dash ¿vale? Seleccionaríamos cero A ver si aquí se ve más grande ¿vale? Seleccionaríamos futuro Nos sale esta ventanita y ahí elegimos si queremos algún vencimiento específico o queremos el continuo ¿vale? Nosotros lo recomendamos el continuo Y aquí ¿veis? es el que me permite o el dash normal o el Minidash ¿vale? En función del multiplicador como ya sabéis Pues aquí es el Minidash ¿sí? Seleccionar el continuo y ya lo tenemos aquí ¿vale? Si tenéis dudas cuando lo tengáis aquí cualquier valor ¿eh? Ya sea este el dash o cualquier empresa ¿vale? Lo voy a mostrar con el dash Si sobre el valor pulsamos el botón derecho tenemos la opción de que nos muestre una información sobre el instrumento financiero ¿vale? Le damos a descripción y se nos abre esta ventana ¿vale? Aquí nos dice el tipo de valor que es ¿vale? El tipo de producto que es el futuro el mes del contrato fecha de vencimiento el último día de negociación ¿vale? Que es muy importante sobre todo si es interagable el tipo de divisa ¿vale? En el que se opera este producto el multiplicador el mercado y demás información ¿vale? El multiplicador para que no lo sepáis viene a representar lo que es el nominal de la operación en este caso pues por ejemplo el tax pues tendríamos que multiplicar por 5 ¿vale? Ese es el nominal con el que operaríamos a comprar el mil tax ¿de acuerdo? Y veis esto también es importante los salones disponibles de negociación ¿vale? Pues me he fijado en esto ¿vale? En un total en lo que van y tal Vale más dudas Vale Ángel ¿me preguntas? Sí Si en el correo que os llegará os ponéis la información ¿vale? Pero si quieres si alguien quiere aprender o conocerlos mejor o conocer la plataforma ¿vale? puedes solicitar una demo a través de nuestra página ¿vale? Tú vas a Blackbird en la página inicial ¿vale? Tú puedes solicitar aquí una cuenta ¿vale? Siempre al os damos soporte cuando estéis con la ¿vale? Soporte en cuanto a configurar nuestro espacio de trabajo dudas que os vayan saliendo ¿vale? También hacemos webinars a la semana de la plataforma tratando diferentes temas de nuestra demanda ¿no? Pero si en algún momento necesitáis lo que queréis conveniente porque tenéis alguna opción en el que pues podéis poneros en contacto con nuestro departamento tecnológico y lo que hacemos es completar una cita con vosotros a través de un webinar como este pero de manera personal pues os asistimos para poder configurar la plataforma a gusto ¿vale? Esto es muy importante pues un café de diario que quiere configurar una manera determinada o cualquier otro tipo de operación ¿vale? Más preguntas Sí, también la misma opción que tienes de demo puedes salir a contar ¿vale? Ángel Vale una pregunta Bueno creo que te ha gustado me alegro yo creo con futuros y sí que me voy a continuar con la plataforma vale pues entonces el correo de todos ni porque os facilitaremos verás que pone información a grande para el que tenéis que dirigir ¿vale? No obstante podéis llamar a nuestro teléfono en contacto podrás ver que está aquí en la página web contáctenos ¿vale? tenéis todos los teléfonos disponibles ¿vale? como veis tenemos vamos en Barcelona y en Madrid ¿vale? Más cuestiones importantes de la plataforma si tenéis preguntas este es el momento ¿eh? Una vez tenemos los valores ¿vale? aquí yo me voy a centrar un poquito en el en lo que es el rack ¿vale? yo puedo modificar esta ventana ¿vale? para hacerlo más grande o de la misma manera doy dos veces arriba y se me hace más grande ¿vale? puedo sacar esta ventana si yo trabajo con dos pantallas con 10 con 10 con 6 yo puedo tener todas las pestañas que quieran ¿vale? ¿cómo? pues por ejemplo he estado operativa me dice que me quiero llevar a la ventana que tengo la parte de esa pues voy a hacerlo de esta manera ¿vale? simulando como me gustan los pantallas pues yo voy a hacer una multipantalla ¿vale? y así si tengo tres pues puedo sacar tres ¿vale? en cada una me puedo cada pantalla me puedo configurar mi izquierda ¿vale? y de esa manera yo puedo volverla a ajustar ¿vale? cuanto al garaje un poco aquí nosotros en este espacio de trabajo ¿vale? como veis tenemos unos botones puestos ¿vale? que son para operar de una manera más rápida y ¿no? entonces son unos botones con diferentes tipos de órdenes ¿vale? hay un montón pero estas son las más básicas ¿vale? y yo puedo seleccionar yo seleccionaría por ejemplo me imaginaros que voy a poner Facebook por ejemplo ¿vale? que yo voy a hacer una compra en este caso limitada pues es simplemente dar al botón marco donde quiero poner la compra limitada ¿vale? y pulso como veis esta orden no se va a ejecutar porque no es un gran lo dicen porque es una orden limitada ¿vale? a 187,15 aquí lo tenéis con 54 pero bueno aquí tenéis los fijadores ¿vale? lo podemos modificar tanto aquí subiendo bajándolo como aquí abajo ¿vale? imaginaros que me habéis intentado dejar la raya os podéis poner no 187,50 ¿vale? y enviamos y ese más actual ¿vale? por ejemplo si yo subo ¿vale? y he puesto una compra limitada por encima del nivel ¿vale? si la quiero cancelar o descarte ya esto ¿vale? es muy simple vale ¿me preguntas Rafael? que me he debido saltar sin tener el ajuste por dimitiendo del gráfico puede ser más explícito por favor no no entiendo la pregunta vale mientras Rafael me vuelva a cuestionar la pregunta me gustaría explicaros también que hay otra forma hay gente que no le gustan botones y hay otra forma opción que es que a mí personalmente no gusta más la considero que es más cómoda es una voy a sacar una nueva entrada ¿vale? justo y esta es la nueva pantalla la nueva ventana que he sacado es importante que tenéis en cuenta eso ¿vale? yo antes tenía estas dos ventanas con esta cadena que es un amarillo dorado y la que he puesto luego está en un rosa ¿qué me va a pasar? que si yo selecciono Apple ¿veis? aquí selecciono Apple me cambia aquí pero no me cambia aquí entonces ¿qué pasa? que tengo que linkarlo ¿vale? súper importante para no equivocar aquí pues ahora si le vuelvo a en este caso le daba Fisco ¿vale? veis que me cambia la daba Fisco y me cambia aquí el instrumento sobre el que estoy operando ¿vale? sobre el que estoy operando ¿vale? lo podéis cambiar aquí o aquí siempre ¿vale? cualquier entonces imaginaos que yo quiero poner una orden en Inter ¿vale? la otra forma que hay de lanzar la otra forma de lanzar órdenes es por ejemplo cuando se ve que va a ir a ser comprar o vender esa sola es una compra limitada ¿vale? tenéis todas las tipologías de órdenes las principales son las cuatro primeras el MT que es limitada MT a mercado MT por lo mejor y STP que es la orden store ¿vale? pues seleccionamos la cantidad que queremos comprar el número de títulos por lo menos que las vamos a poner 10 el precio límite si ponemos una orden que se ha limitado una compra pues vamos a poner el límite máximo que estamos dispuestos a pagar ese valor ¿vale? pues está 48,45 pero vamos a poner 48 ¿vale? podemos escribirlo o seleccionarlo aquí ¿vale? es importante que no pongamos 48,20 sino 48,20 ¿vale? en decimal siempre con el punto formato americano ¿de acuerdo? entonces por ejemplo volvemos una herramienta 48,20 y aquí en DEI tenemos para decir DEI o GTC DEI es que yo voy a bajar la orden y si no se ha ejecutado en la jornada bolsa al millón se cancela automáticamente al final si yo también pongo GTC no se cancelará hasta que yo lo diga ¿vale? voy a poner dos para que veáis la diferencia dos de la misma pero diferente haciendo distinción entre lo que es la vigencia de la orden ¿vale? una en DEI y otra en DEI ¿veis? aquí abajo tengo las dos las dos compras que acabo de la son iguales lo único que cambia es el tiempo en vigor esta cuando acabe la jornada bolsa aquí pues se cancelará automáticamente esta en cambio no ¿vale? lo podéis cambiar aquí también y luego tenemos dentro de la orden cuando estamos configurando la orden nosotros podemos voy a poner una orden GTC podemos adjuntar nuestro ¿vale? nuestro como un Tick Profit a la vez ¿vale? la manera de adjuntarlo es aquí en todo avanzado hay un más usamos sobre el más y ponemos adjuntar Stop Loss y todo a deber que se presente y aquí seleccionamos que queremos el Stop Loss únicamente el Tick Profit o más ¿vale? en este caso voy a poner solo un Stop Loss ya me sale la orden que tiene que ser como voy a hacer una compra limitada la hora del Stop será una venta ¿vale? para que me cierre la posición en el mercado en este caso será una venta del STP ¿vale? porque si tú compras un valor en este caso 48 o 20 y yo pongo un precio Stop en mi Stop Loss en 40 ¿vale? al ser el STP si el valor está en 41 no se va a ejecutar ese Stop solamente cuando toque los 40 ¿vale? un precio inferior 39 por ejemplo por si me ejecutaría ¿vale? entonces le daría a enviar ¿vale? voy a decirlo aquí en el inciso porque me está preguntando Manuel ¿cómo se ve el margen? aquí mismo ¿vale? yo estoy comprobando la orden y he de formar el margen o dándole aquí comprobar el margen o una vez comprobada la orden antes de lanzarla de dar la envía puedo ver aquí el diálogo es que pulsamos comprobar el impacto de margen ¿vale? si yo pulso ¿qué me está diciendo? la boleta ¿vale? la compra que voy a hacer compra de 100 de instrumentos financieros del Intel ¿vale? del Nasdaq lo ponen la empresa el ticket ¿vale? ese es el precio último que ha estado por el principal es una compra de 100 limitada a 48,20 con el stock que ha juntado en 40 ¿vale? la cantidad nominal que tendría de inversión esto es o si yo voy a comprar a 48,20 por los 100 y aquí es donde voy a poner el impacto de margen ¿vale? aquí hay que aclarar una cosa tengo actualmente como tengo posiciones en cartera me está requiriendo un margen de estas que trae su margen inicial de 9,447 y un margen de mantenimiento de 7,606 ¿vale? si yo tomo esta nueva posición de Intel mi margen nuevo adicional que se va a requir son 1,214 ¿eso qué quiere decir? pues que de esta posición voy a ver de Intel me van a requirir un margen de 1,214 y sobre 4,220 ¿vale? podría ser un 25% más o menos ¿vale? esto va en función del valor ¿vale? se calcula como función de su liquidez de su volatilidad ¿vale? y otra serie de factores ¿vale? entonces claro si yo tenía unas producciones de esta imagen yo tomando estas nuevas voy a adquirir este otro adicional pues el total me aparece aquí ¿vale? el post negocio ¿vale? si le doy a enviar ¿vale? me sale ahí la boleta que es la que me gusta antes y esta boleta que es la de stock ¿no? y el fin ya me da aquí las dos órdenes que pues como veis sabéis que hemos puesto la orden de compra y hemos apuntado nuestro stock ¿vale? pues veis cuando se me ejecute esta pues siempre se me va a quedar la venta el stock ¿vale? y yo iré modificando el stock como tira habrá tres formas de modificar o ir aquí en el gráfico o bien aquí manualmente pues imagina que el precio arranca y yo quiero subir el stock o la flor o me voy aquí y lo subo o desde aquí pulso pongo el nuevo nivel que me interesa y actualiza ¿vale? lo he hecho muy rápido sin querer le he dado a actualizar ¿vale? me ha actualizado automáticamente pero salí aquí vamos a verlo ¿vale? por la falta y más falta por la unión ¿vale? más preguntas ¿vale? me vas a permitir luego mirar la pregunta arriba y si quieres me pongo en contacto contigo y te lo y te lo muestro de manera personal ¿vale? lo comienzas comentando el ajuste de gráfico ¿vale? Manuel ¿te ha quedado claro el cómo ver el impacto de margen? ¿me la puedes confirmar? o sea me pregunta Rafael si toca una de esas órdenes ¿se anulará a la otra? vale aquí hacemos una aclaración como sabéis estas dos primeras están linkadas yo he hecho la compra y el stop va linkado a la compra es decir si se ejecuta la compra el stop estará en función de esa orden de compra las otras son totalmente independientes ¿vale? entonces no se cancelarán porque son órdenes totalmente independientes ¿vale? el sistema no las reconoce como las están en casa son como he dicho independientes ¿vale? todas estas operaciones ¿vale? y no acabo en un momento todas estas operaciones que estamos haciendo ¿vale? aparte de verlas aquí en el gráfico ¿vale? las podemos ver también en la piscina de cartero ¿no? bueno desconfigurado la voy a volver a poner bien ¿veis? aquí tengo la piscina de cartero esa imagen de limitar que me estaba detiriendo de las cosas de especificidad por esto mismo ¿vale? por estos futuros que tengo y estas opciones ¿de acuerdo? y luego tengo aquí abajo las órdenes ¿vale? que esto es lo mismo que esto ¿vale? entonces aquí también lo podemos cambiar imaginaros que yo voy a comprar el equipado que ya será 49 y si no me equivoco no saltará no vale no saltará porque está el mercado cerrado ¿vale? porque si empezó una demo no tiene complicación ¿vale? para que la experiencia con la demo sea lo más real posible vamos a poner algunos valores amigos que están en el rato ahí amigos que dan unos minutos a 4.10 y de ¿vale? esta boleta impacto de margen me van a requerir esos 416 euros que voy a tomar de Santander porque son 10 por 4,10 149 ¿vale? más o menos también un 25% y veis lo tengo aquí 2,2,1 la tengo limitada a 4,10 no me salta voy a poner un límite de 4,30 seguro que me salta ¿veis? me acaba de ejecutar con lo 21 y aquí ya me aparece el limitar de la red esta orden de compra que se ha efectuado ya me aparece en cartera va a limpiar a esta orden de stock ¿vale? si yo quiero traer esta posición que tengo en cartera muchas formas de hacerlo o bien me voy a el stock y aquí modifico el precio ¿vale? el precio o el tipo de orden si le pongo a mercado pues la venta me lo va a hacer al momento ¿vale? o aquí no le he dado porque quiero que veáis una cosa si yo le doy aquí vamos a entender botón derecho y le doy a cerrar ¿vale? ¿veis? se me aparece el cuadro una preposición de la hora pues se ve en la venta que está cerrada la opción y ya puedo poner si se ha envertado o no ¿vale? por ejemplo ha envertado le vamos a enviar al darle a cerrar esta posición automáticamente ¿veis? me ha cancelado el stock que tenía linkado a la orden ¿vale? antes de ir a parar que tenéis que tener cuidado si compréis un valor una posición y habéis linkado el stock una orden ¿vale? dispuesto el stock está bien siempre cuando vayáis a cerrar cualquier stock que tengáis que hayáis puesto o take profit se anulará en cambio estas como son compras independientes y no tienen stocks imaginaros que se me ejecuta esta orden de ingles vamos a poner esta orden cerrada entonces voy a probar con voy a poner otra vez a ver voy a cerrar esto me acaba de cerrar el mercado pero bueno ¿veis? llamamos comparación quiero llegar a esto es importante que distingáis entre una orden que he puesto con una orden de stock conjunta o una orden de compra que he hecho y luego posteriormente he puesto una orden de venta de stock ¿no? son dos órdenes independientes os traerá la posición cuando salte si estáis habéis comprado 10 acciones y luego ponéis una orden esto de venta de habitaciones por supuesto os va a cerrar la posición ¿no? pero es importante que si la ponéis después si tenéis alguna otra orden tenéis cuidado ¿vale? o la demo lo veis es muy fácil una pregunta más sobre esto último que hemos visto y terminamos si os te confirmo Daniel que os va a llegar para grabar ¿vale? vale perfecto veo chicos que esto último no no ha quedado duda ¿vale? si van surgiendo por favor contactad con nosotros si estamos intentados de vivir ¿vale? sobre todo si queréis por alguna vena ¿vale? yo os invito a que lo hagáis ya no hay como os he dicho no hay ningún compromiso es más lo que es la tecnología actualmente va no hay hipótesis de mantenimiento ni de transporte ¿vale? entonces bueno sin más preguntas gracias por asistir al webinar y estamos en contacto para lo que necesitas a vosotros un saludo